El Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGTBI y otras variantes de la sigla, es un día que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall en 1969, para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales, identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. Bajo el lema Alicante con orgullo por los derechos humanos, 365 días de activismo y uno para celebrarlo un año más, la ciudad de Alicante se vuelve a sumar a la celebración del Día del Orgullo, con una programación con diversas actividades que tendrá lugar del 11 al 17 de julio. Las actividades organizadas íntegramente por las diferentes asociaciones de la ciudad darán comienzo el próximo 11 en el acto institucional que tendrá lugar en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, tras el que se desplegará una pancarta conmemorativa, y se cerrará el sábado 16 con la manifestación de carácter reivindicativo y lúdico, que recorrerá las calles de la ciudad. Como colofón se celebrará la fiesta final en la que participarán un nutrido grupo de artistas en el puerto de Alicante. El calendario se compone de un amplio programa de actos gratuitos y abiertos a todos los públicos, que van desde conferencias, mesas redondas o presentaciones de libros, hasta actividades lúdicas, juegos de rol o pruebas deportivas, pasando por proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales.